Música Y entonces ¿Quién habló con el presidente? Los muchachos de güey Que estaban allá donde estaban ¿Qué le dijo el presidente en ese tiempo? No, él cogió uno cartelón y le tenía ni una cosa Y le dijo que iba a resolver algo Pero no, ni lo aumentaron Entonces, ¿qué le pide a las autoridades? Que nos ayuden a buscarlo, a los pobres muchachos Porque en algún sitio tienen que estar metido ¿Usted sigue esperanzada entre sus hijos? Claro ¿Por qué? Porque tú sabes que el corazón de madre es siempre un médico O sea, que eso uno siempre es lo que siente Y yo sé que yo también ¿Nunca más volvió a tener contacto con ellos? Para no ¿Cómo se llaman sus hijos? Daniel Ezequiel y José Andrés ¿Las motocicletas aún permanecen aquí de ellos? ¿Y los hijos de ellos? Ahí está La mamá lo tiene y la grande está conmigo, la de Daniel Pero está para el cuello ¿Qué dicen los niños? No, yo no le sé nada porque hay una que tiene 5 años Pero la de 10 dice que su papá está vivo ¿Y su pareja que ha dicho también sobre eso? No, ella dice que está vivo Bueno ¿Cuál es la edad de los muchachos que ya tienen ellos? 24 y 27 ¿El nombre suyo es? Anagón El clamor que le hace usted a las autoridades nuevamente, ¿cuál es? Que no ayuden, aunque sea, a encontrarlo, lo que sea Pero que se preocupen, porque ellos no se preocupan por nada Por alguna cosa sí se preocupan cuando ellos le dan su gana Pero por otra no ¡Suscríbete al canal!